Todo listo. Se da la partida de la séptima del programa. Pique en el último lugar, Salamino. Va saliendo a tomar la punta Manola Mayor. Ilúcumo pasa al segundo lugar, tercero Turino. En el cuarto lugar, Mar Adriático. A continuación se viene ubicando, pasando por fuera, Salamino. Así van recorriendo los primeros 400 metros. Manola Mayor marcha en la punta. Lleva cuerpo y medio de ventaja, segundo Ilúcumo. Tercero Turino, cuarto pasando, Salamino. A continuación han dejado a Mar Adriático. Más atrás se desempeña Moon Over Cairo. A continuación Tapir. De cólera, Susana. Los primeros 400 en 24 segundos, 80 centésimas. Manola Mayor marcha en la punta. Un cuerpo, segundo Ilúcumo. En la baranda, tercero Turino. Cuarto Salamino. A continuación, Mar Adriático. Más atrás, Moon Over Cairo. Tapir. Van llegando a la altura de los últimos 600 metros. Manola Mayor en punta. Dos cuerpos de ventaja, segundo Ilúcumo. Recta final de la séptima del programa. Apareció Manola Mayor en la punta. Avanza Salamino. Pasa al segundo lugar con Turino. El cuarto lugar dejaron a Ilúcumo. Luego Moon Over Cairo abierta. En los últimos 300 metros, Manola Mayor marcha en punta. Salamino ha pasado al segundo lugar. Tercero Turino y cuarto a Moon Over Cairo. En los últimos 120, Manola Mayor adelante. Manola Mayor un cuerpo y medio. Segundo Salamino. En los últimos 20, Manola Mayor un cuerpo, medio cuerpo. Segundo Salamino y llegaron. Tercero a Moon Over Cairo. Luego Turino. Tapir. Susana. Mar Adriático. De Colero Ilúcumo. Ganar la séptima del programa de punta a punta. El número 8, Manola Mayor. Con la monta del aprendiz, Adrián Tután. Amén. Gracias.